¡Hey! Hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una película de acción y crimen llamada Avengement. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La escena inicial muestra a Cain Borges, un delincuente convicto que llega al hospital junto a la policía. Está allí para visitar a su madre enfermera. Por desgracia, el médico les dice a Cain y a los guardias de la prisión que le acompañan que su madre ya ha fallecido. Sin embargo, Cain insiste en ver el cuerpo de su madre dentro del depósito de cadáveres. Cain respira profundamente y la escena se corta a continuación. Cain escapa del hospital tras golpear a los policías. Entonces se le ve caminando hacia un bar donde es desafiado por los guardaespaldas, que insisten en que solo puede entrar en el bar si es socio. Los golpea y entra en el bar. Ya dentro del bar le ruega a Bess, la camarera, que le sirva un poco de whisky. Charlan un poco antes de que ella lo deje en la mesa solas. Mientras tanto, un grupo de hombres, Moe, Burn y Toon, que parecen ser miembros de una banda, discuten en el bar sobre la desaparición de uno de sus parientes y la misteriosa muerte de otro personaje. Intentan explicarse cómo ocurrió el incidente. Hay un flashback en el que se ve cómo él y el gángster muerto están afuera un martes por la noche. Momentos después, son atacados por un hombre desconocido, explica Toon. Mientras Rook es noqueado e intentan ir tras el asaltante. Por desgracia, el asaltante huye. Justo en ese momento, Cain se ríe desde el otro lado de la habitación. Desafía al grupo sobre lo que Toon ha estado diciendo y le llama mentiroso. Tienen una rápida discusión. Toon continúa su relato ante el grupo, pero es cortado por Cain, quien le dice a Toon que cuente a sus compañeros la verdad sobre los sucesos de esa noche. Cain entonces revela al grupo que fue él quien atacó a Rook esa noche y Toon cobardemente huyó. Toon lo niega mientras tienen su discusión. Los guardaespaldas entran y atacan a Cain, pero este lo supera y saca una escopeta. Amenaza a la tripulación y pregunta por Lincoln, el líder de la tripulación. Justo en ese momento, se aparece saliendo de la otra habitación, molesto sobre el ruido que hay afuera. Antes de ver a Cain con la pistola, se esconde e intenta averiguar de dónde conocía a Cain. Justo entonces, recuerda que Cain es el hermano pequeño de Lincoln. Hyde explica al grupo que a Cain le pillaron en un trabajo y lo condenaron a cinco años de cárcel, pero Cain le interrumpe y dice que ahora son siete años. A continuación, Hyde hace una broma sobre la cara áspera de Cain. Cain se dirige a la puerta del bar y la cierra con llave. Le pide a Bess que le sirva una copa, pero ella se niega mientras discute. Uno de los miembros de la tripulación intenta atacar a Cain, pero este le dispara en la pierna. Luego les pide que tiren sus teléfonos móviles en una jarra de agua, todavía gritando por el dolor que siente por la herida de la bala. Cain patea y noquea al miembro de la tripulación para que se calle. Hyde le pregunta a Toon si Cain fue quien les atacó la otra noche, pero él dice que no le reconoce. Justo entonces, Cain saca un saco y le dice a Toon que lo abra. Al abrirlo encuentran la mano de Rook en él. Cain entonces dice a la tripulación que espera que eso sea prueba suficiente. Él es el que atacó a Toon y Rook esa noche. Cain le dice a Bess que sirva a la tripulación un trago. A continuación, Hyde se dirige a la barra, coge una bebida y comienza una conversación con Cain, preguntándole si la prisión le ha convertido en una persona fría como una piedra. Cain le responde que eso no lo hizo la prisión, sino su hermano, Lincoln. Cain entonces golpea a Hyde con la culata de su pistola y le dice que llame a Lincoln y pide que este vaya al bar. La tripulación siente curiosidad por saber cómo se hizo Cain sus cicatrices. Él le dice que Hyde y Lincoln son los responsables de todas las cicatrices que se hizo durante su estancia en prisión. En un flashback se ve a Cain en una habitación con la tripulación de Lincoln, el contable de Rook y Lincoln Stokes. Cain le dice a Lincoln que quiere verle fuera, pero Lincoln le dice que está en medio de una partida de cartas y que Cain puede decir lo que tenga que decir allí mismo. Cain se sienta y le dice a Lincoln que tiene una propuesta de negocios para él. Añade que lo ha hablado con su madre. Cain le pide entonces a Lincoln algo de capital, pero este le recuerda que no presta dinero a la familia. Cain se enfada y está a punto de marcharse cuando Lincoln le llama para que se siente. Lincoln le dice que si quiere conseguir el dinero, Cain tiene que hacer algo por él. Cain se niega al principio, pero luego lo acepta. Lincoln le dice que vaya a ver a Hyde y que él le informará de todos los detalles del trabajo. En la siguiente escena, Hyde y Cain están hablando en un despacho. Hyde saca una bolsa de plástico y le dice a Cain que exactamente a las 3 de la tarde, Mabel, una socia de Lincoln, vendrá por la bolsa. Cuando ella se haya ido, Cain tendrá que seguirla hasta su casa y robarle esa misma bolsa. Hyde añade que si ella le causa algún problema a Cain, este deberá noquearla. Ahora, de vuelta en el presente, Hyde le dice a Cain que la historia no va a ninguna parte, pero Cain le responde bruscamente y dice que por culpa de Hyde y Lincoln la acabó en Belmarsh, la prisión más violenta de Inglaterra. Cain añade que no tenía antecedentes penales, pero que lo metieron en la misma unidad que los criminales más duros. Se ve a Cain caminando desde su habitación hasta el baño, cuando es bloqueado por uno de los presos. Esto da lugar a una pelea en la que Cain es atacado por algunos presos. Poco después, lo someten tras haber dado una buena pelea. Es golpeado en la boca contra las escaleras. Luego, en la cama del hospital, Cain se queja del tipo de prótesis que le han puesto, pero acepta. En la siguiente escena, Cain recibe la visita de su madre, quien se queja de su salud. Le dice que ha hablado con otro abogado, pero que no hay dinero para pagarle. Cain pregunta qué está haciendo Lincoln para ayudar, pero su madre responde que Lincoln no está haciendo nada. Añade cómo Lincoln dice que es culpa de Cain que esté en la cárcel. Su madre termina su visita, diciéndole que no se rebaje como los demás presos. Cain narra que después de la visita de su madre, decidió cuidar de sí mismo. En algún momento, Cain es atacado por dos presos y recibe un golpe en la cara con un objeto, pero se defiende y les da una paliza. En ese momento, entran dos guardias y se lo llevan. A continuación, se ve a Cain discutiendo con un funcionario de la prisión sobre los hechos, y esta le dice que actúa en defensa propia. Añade que necesita un traslado a otro centro penitenciario, pero el funcionario le dice que su condena ha aumentado a un año más. A continuación, Cain relata que siguió entrenando para adaptarse a la vida carcelaria, ya que no tenía otra opción. Explica que tuvo que luchar contra varios presos para mejorar mientras narraba. Les cuenta que no dejaba de preguntarse por qué casi todo el mundo en esa prisión lo quería muerto. Entonces, un día lo tuvo claro, después de dar una paliza a uno de los presos que le atacó. El preso le dice a Cain que no es nada personal, y que era Lincoln el que lo quería muerto. De vuelta al presente, con todos aún en el bar, Cain le pregunta a Hyde por qué él y Lincoln pusieron precio a su cabeza. Hyde lo niega. Cain continúa narrando cómo se hizo más fuerte en la cárcel en un flashback. Se ve a Cain luchando contra algunos presos, justo cuando uno de ellos le vierte un líquido en la cara. El funcionario de la prisión informa a Cain de que su condena se ha incrementado en otros dos años. En otra escena, se ve a Cain luchando contra los presos, ya que ahora disfruta hacerlo, tras aceptar que esa es la vida que tiene ahora. A Cain se le informa de que se le ha vuelto a añadir otro año a su condena, pero a Cain ya no parece importarle. En múltiples escenas, se puede ver a Cain enloquecido, peleando no ya con los presos, sino con los guardias de la prisión, lo que le lleva a estar en solitario en la siguiente escena. Cain recibe la visita de su madre, que viene de visita a menudo. Pero cada vez que lo hace, le dicen que Cain está en aislamiento y no puede recibir el beneficio de las visitas. La madre de Cain le dice entonces que tiene cáncer y que no podrá volver a verlo a menudo. A continuación, añade que Lincoln está cuidando de ella ahora. Justo en ese momento, su madre le pregunta qué quería contarle sobre Lincoln, pero Cain le dice que no es nada y que se alegra de que Lincoln la está ayudando. De nuevo en el bar, Hyde dice que lo siente y que no sabía lo de la madre de Cain. Un flashback muestra cómo Cain golpea a los guardias de la prisión en el ascensor, después de ir a ver a su madre. Ahora en el bar, Toon y Byrne dicen que necesitan ir a orinar. Cain les dice que se acomoden en un rincón del bar. Justo en ese momento, Hyde le dice que no recordaba que Cain fuera un gángster. Cain le dice que ha recorrido un largo camino desde el día en que él le dio el trabajo de ir a buscar la bolsa de Mabel. En otro flashback, Mabel es atropellada por un coche mientras persigue a Cain. Después, Cain es arrestado. Ahora en la estación de policía, el detective a cargo, O'Hara, le cuenta que han estado vigilando a Mabel desde que está relacionada con Lincoln, que está metido en el negocio de la droga. Cain pide un abogado, pero se lo niegan. Cain intenta decir a O'Hara y a Evans, los dos policías presentes, que no saben nada de los negocios ilegales de su hermano. Los policías intentan convencerle de que delata a su hermano, pero él dice que no. A continuación, Cain es llevado a otra habitación, donde recibe una paliza de Evans sin el permiso de O'Hara. En el presente, Lincoln golpea la puerta, Vesla abre y Lincoln le entra con otras tres personas sorprendidas. Lincoln le dice a Cain que se alegra de verle, pero Cain le dice que saque su teléfono móvil y cualquier arma que lleve encima. En ese momento, Cain tenía un arma de fuego apuntando a la cabeza de Hyde. Lincoln le dice a Cain que no está pensando con claridad. Cain está de acuerdo en que no está pensando con claridad, y añade que ha sido violento desde que se enteró de que Lincoln puso un precio de 20 mil libras a su cabeza en una prisión muy peligrosa. Lincoln entonces le dice a Cain que tenía un nombre dentro de la estación de policía, que debía hacer que todo desapareciera. Cain dice que no podía creer que Lincoln confiara en Evans por encima de su propia familia. Lincoln le dice a Cain que le dé su teléfono para que pueda llamar a Evans, pero Cain le dice a Lincoln que Evans no podrá responder a la llamada, porque ya ha ido a ver a Evans. En una escena de flashback, Evans le dice a Cain que le mintió a Lincoln, diciéndole que Cain le iba a delatar mientras el dúo censarse en una pelea. Tras su breve enfrentamiento, Cain elimina a Evans, golpeándolo con un metal en la cabeza. En el bar, Cain y Lincoln discuten sobre los hechos ocurridos. Lincoln lista a Cain olvidarse de su misión de venganza. Sin embargo, Cain menciona el nombre de las personas que han sido afectadas por los negocios ilegales de Lincoln. Hyde provoca a Cain, y esto hace que este le dispare. Lincoln se enfada, y le dice a Cain que ya no puede perdonarle por lo que acaba de hacer. Cain dice que no le importa, y saca un teléfono móvil, diciéndole a Lincoln que se lo dio a su contable, después de que le hiciera una visita antes. Más tarde, Cain le muestra a Lincoln que se ha movido todo el dinero de su cuenta, dejándole solo 100.000 libras. Bess le dice a Cain que la venganza que está llevando a cabo será su fin. Cain le dice entonces a Lincoln que todo lo que ha hecho es una venganza por todas las vidas que su hermano ha destruido. En un flashback, se ve a O'Hara haciendo un trato con Cain, que está en una cama de hospital, después de ser atacado en la prisión. Cain accede a ayudar a O'Hara a acabar con Lincoln, si solo consigue ver a su madre. Ahora, de vuelta al bar, Cain le dice a los miembros del equipo que deberían irse y dejarle solo con Lincoln, ya que no tiene nada que hacer con ellos. Ellos se niegan y le dicen que no va a ir a ninguna parte. Bess golpea a Cain con una botella por la espalda. Se produce una pelea, y Bess proporciona armas a la tripulación, pero Cain les golpea durante la pelea. Toon abre la puerta y sale corriendo. Toon, que sigue luchando, vuelve a entrar con una pistola y pretende acabar con Cain. Pero en su lugar, dispara a uno de los miembros de la tripulación. Cain coge la pistola y les dispara. Después de que Cain terminó de ocuparse con la tripulación, se acerca al bar y toma un trago. Lincoln le pregunta si todo lo que ha hecho merece la pena, y Cain le dice que sí. Justo entonces, Lincoln saca una pistola para atacar a Cain, pero afortunadamente para él, el arma no estaba cargada. El dúo censarse en una pelea. Cain acaba con Lincoln con una cuchilla y sale del bar. Antes de que se corte la escena, se revela que Cain divide la riqueza de Lincoln y la distribuye entre las familias afectadas por el negocio ilegal de Lincoln, recibiendo cada una 15 mil libras. Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.